Bueno, para resumir, va a haber videos sobre los audífonos, el Apple Watch, la GoPro 6 y más productos. Estén al pendiente en los próximos días, próximas semanas, sobre los unboxings y reviews de cada uno de estos productos y más. Cuídense y nos vemos en el próximo. Bye! Hemos terminado con esto del unboxing de correo y ahora vamos a platicar. Disculpen por esto del título un poco clickbait, necesitamos platicar, pero pensé que si ponía un título como este, más gente llegaría a ver este video y es lo que quiero que mucha gente vea este video para yo poder explicarles un poco sobre la dinámica de este canal y, bueno, de qué se trata. Aquí va a haber, bueno, noticias, reviews, unboxings, todo lo relacionado con tecnología y también un día a la semana, como ya se han dado cuenta, va a haber el día de vlog. El día de vlog, bueno, en ese día yo voy a platicar sobre cosas que a mí me interesen, ya sea motocicletas, coches o cosas que yo vea afuera en Japón que tenga que ver algo con tecnología o a lo mejor que no tenga nada que ver con tecnología, pero es como un día simplemente para yo platicar o mostrar algo diferente, un poco más de mí, de lo que me interesa. La razón por la que estoy platicando esto es porque recibí un comentario ayer de una persona diciendo que ya está cansado de ver videos sobre el M3 y usualmente no respondo comentarios, pero como noté que su comentario recibió muchos likes, pensé, bueno, por qué no explicar un poco. El día de vlog, como comenté, es el día en el que, bueno, quiero platicar sobre cosas que me interesen y noté que hay mucha gente interesada en el coche, en el M3. Creo que hay una comunidad muy grande que le gusta este tipo de coche y a mí también estoy apasionado. Quiero utilizar el día de vlog para subir contenido que a mí me interese y yo entiendo que hay gente que no le interesa el M3, está bien, se lo pueden brincar ese día y regresar al día siguiente cuando haya el contenido usual de este canal. Tú puedes seleccionar lo que tú quieras ver, no necesitas ver todo. Otros comentarios que me llamaron la atención fue de gente diciendo que estoy subiendo videos muy seguido y que eso va a aburrir a los suscriptores y se me hizo curioso porque tenía dos días que no subía este canal y fue cuando me di cuenta, oh, bueno, a lo mejor esa persona está suscrito a Japanistic y Tech, a este canal y está viendo que recibe notificaciones muy seguido porque está suscrito a los dos, pero quiero decir que los dos canales son muy diferentes. Japanistic es Japanistic, el canal de tecnología es el canal de tecnología, no los confundan. Que Leo en este canal haga, no quiero yo conectarme, yo soy Leo aquí en este canal de tecnología. Dos canales muy diferentes, yo los corro, pero nada que ver. No creo que sea necesario que yo suba este video explicando esto en Japanistic, creo que ese canal ha madurado bastante, que no necesito hacerlo, pero siento que este canal está en su infancia todavía y es mejor que explique la dinámica del canal en este momento para que la gente se vaya acostumbrando o sepa de lo que se va a tratar este canal y cómo va a estar estructurado los videos que quiero hacer, la serie de videos que quiero hacer. Para finalizar, simplemente quiero decir que quiero hacer este canal con un contenido completo, variado. Habrá días en que haya noticias o unboxings o reviews o usualmente los fines de semana, el día de vlog. Y si no te interesan los días de vlogs, está bien, ignora esos días, regrésate al día siguiente o a los dos días para checar el contenido usual de este canal. Yo los invito a ver el contenido de su preferencia. Gracias por haberme acompañado y escucharme. Cuídense y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!